Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarme Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duerme, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daría cuanto pueda, que daría cuanto pueda Por volver a empezar ¡Ay corazón!